¿Qué pasa? ¿Tienes examen de Historia del Arte y no has empezado a estudiar? Pues no te preocupes, porque ha llegado el historiador para ayudarte. En el vídeo de hoy continuaremos repasando la evolución del arte y veremos el arte islámico. Nos situamos alrededor del siglo VII d.C., en los inicios del arte islámico. Este arte, al igual que el judío, se caracteriza en la prohibición de representar figuras humanas, lo que provocó que la arquitectura fuera la principal expresión artística. Las tribus árabes que habitaban en la península de Arabia eran nómadas antes de la llegada del islám, y por lo tanto habían desarrollado muy poco la arquitectura. Por lo que cuando los musulmanes tuvieron que construir sus edificios, se inspiraron en los modelos existentes en territorios conquistados, creando una mezcla surgida de unificar el arte persa con la tradición romano-nizantina o incluso con el arte cristiano, así como con el indio o el chino. Debido al clima extremo donde se originó la cultura musulmana, los materiales de construcción se vieron muy condicionados. Es por ello que, debido a la escasez de la piedra, se utilizaron elementos como el ladrillo o el azulejo. El clima también provocaría que la arquitectura buscara crear espacios interiores frescos y confortables, evitando así las altas temperaturas del exterior. Sabiendo esto, podemos comprender la abundancia de motivos naturales o el agua en los edificios islámicos, con la multitud de canales, fuentes y jardines que en estos podemos encontrar. En cuanto a los soportes, se emplean principalmente columnas reaprovechadas y columnas de ladrillo. Los arcos, que es algo que en nuestros días llegará como característico de este estilo, pues los más utilizados eran el apuntado, el de medio punto, el de herradura, el lobulado, el mixtilíneo y los arcos entrecruzados. En las cubiertas utilizarían madera labrada, junto a bóvedas y cúpulas. De las cúpulas, cabe destacar que la desarrollaron bastante, siempre basándose en los modelos romanos y bizantinos. Así, surgieron variedades de gran belleza, como la cúpula con forma de bulbo, la califal, formada por nervios que no se cruzan en el centro, por la gallonada, que os puede sonar de vídeos anteriores de historias del arte, que por cierto, ¿recordáis en qué vídeo hablamos por primera vez de las cúpulas gallonadas? Déjanos un comentario abajo si lo sabes. A ver si recuerdas qué vídeo era. En el arte islámico destaca bastante la decoración, que como ya hemos dicho, prohibía la representación de personas, y además los árabes sufrían el llamado horror al vacío. Que esto quiere decir que todos los espacios existentes tenían que estar decorados como fueran. Ya fuera un muro, una cerámica o incluso el suelo. Los materiales más utilizados en la decoración serían el yeso, la madera, la piedra y la cerámica vidriada. O sea, el azulejo que todos conocen. Todo, pero absolutamente todo, se policromaba. Y esto nos deja como resultado una gran riqueza cromática. De la tradición bizantina obtienen el mosaico, la escultura en relieve, el estuco y el alicatado. La composición de las decoraciones siguen en su gran mayoría la repetición de los motivos. Es una decoración plana, cuyos motivos más usuales son la geometría, también la utilización de hojas de acanto o la redacción de fragmentos del Corán, que destacan en la decoración. Si entramos de lleno en la arquitectura, destaca por encima de todas las construcciones de mezquitas. Estas normalmente tienen límites cuadrados o rectangulares y con muros que la delimitan. Normalmente cuentan con un patio denominado shank, en el que se colocan unas fuentes, en las cuales debían lavarse las personas que fueran a entrar a rezar. Después contaban con un espacio llamado Aram, que es el recinto sarado donde los fieles entran para escuchar el sermón. Uno de los muros que componen este Aram es el más importante, ya que está orientado a la Meca y que se denomina Muro de la Quibla. Este Aram destaca por ser habitualmente organizado con arquerías, formando naves paralelas. En el exterior de estas mezquitas se colocaba una torre llamada Alminar o Minarete. Esta estaba destinada a llamar a los fieles a la oración. En España encontramos grandes ejemplos de estas construcciones, como la Catedral de Córdoba, que conserva gran parte de los elementos de su tiempo como mezquita. Dentro de las construcciones más importantes destacamos la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, ambas en Jerusalén, y por supuesto la Gran Mezquita de Damasco. Estas datan de entre el 630 y el 750, y si avanzamos entre los años 750 al 1000, nos encontraremos otras obras arquitectónicas como la Mezquita de Samarra o la Mezquita de Cairuán en Túnez, y claro está, la Mezquita de Imp Tulum en el Cairo. La anteriormente mencionada Mezquita de Córdoba sería construida a partir del 755 con varias ampliaciones durante años, que explicaremos más adelante en un vídeo solo de la Mezquita de Córdoba y su historia. Bien, continuando en el tiempo y metido el de lleno en la época del Califato Independiente de Córdoba, podremos disfrutar del Palacio de Medina Zahara en Córdoba y la Mezquita de Bip al-Mardum en Inctolén. A partir del año 1000 y con las divisiones en taifas, como ya explicamos en el vídeo de Historia de España, llegan obras como la Aljafería de Zaragoza o el Alcázar de Málaga y de Almería, y a finales de ese mismo siglo llegarían obras tan representativas como la Torre del Oro, la Giralda o la Mezquita de Kutubiyab en Marrakech. Ya por último, y con la única existencia del Reino Nazario y de Granada en territorio ibérico, se crea la majestuosa Alhambra, a la que también dedicaremos un vídeo exclusivo. Por último, debemos destacar que los musulmanes también realizaron una planificación urbanística, aunque bueno, eso de planificación más bien poca, ya que los planos urbanísticos no respondían a algo definido, como si podían ser las de las ciudades romanas, sino que por las razones climáticas que comentamos al principio de este vídeo, seguían un trazado irregular con calles estrechas para que el sol no penetrara, en estas reduciendo así la temperatura media de las calles. Por lo que sus callejuelas y callejones siguen de manera caótica un camino de confluencia hasta la Mezquita. La mayoría de las ciudades eran amuralladas, dotadas de grandes pórticos de acceso, y en las ciudades no había un foro social como en las ciudades griegas o romanas, aunque el mercado central o zoco hace las veces de ágora griega o de foro romano. Como decimos, el auténtico centro neurálgico de las relaciones humanas era la Mezquita. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que te haya gustado y que te suscribas, y si quieres, solo si quieres, que no estás obligado ni nada, hazte miembro para colaborar con el canal, comparte el vídeo para que tu compañero también apruebe, porque sí, vas a probar y lo sabes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!